Un novedoso proyecto de fomento de sistema agropastoril en suelos de ladera deterioradas por la ganadería extensiva en los municipios de Yamabal, Guatajiawa y Sensembra, fue inaugurado por representantes del Fondo para la Iniciativa de las Américas de El Salvador FIAES. Este proyecto es uno chiquito para nosotros, grande para la gente que nunca había tenido un proyecto de ganadería sostenible, que está enmarcado en el plan como sistemas silvopastoriles, que básicamente cambiar el patrón productivo de la ganadería normal de pastos sin árboles, solo con los pastizales, a una producción donde usted va a tener árboles integrados y va a tener también arbustos forrajeros, donde ya el ganado no va a depender solo del pasto, sino que va a tener arbustos y árboles también para producir los alimentos. Quieren con el proyecto impulsar a los ganaderos de la microcuenca sur a un nuevo modo de pastar el ganado y proteger el medio ambiente con hierbas y arbustos diferentes, como la moringa, dijo el presidente de la Asociación de Regantes Unidos de Yamabal, Araú. En la primera etapa del proyecto vamos a resultar beneficiados 45 productores, 45 ganaderos, con la posibilidad de que si se hace una buena gestión de aquí de diciembre en adelante, pues podemos aplicar a una nueva propuesta. Nosotros lo vemos como una posibilidad de reducir costos para la alimentación del ganado, porque se están involucrando nuevas especies forrajeras, para el caso leguminosas y también algunos árboles de sombra que ya se están estableciendo las parcelas. La zona sur de Morazán es donde se realizan pruebas piloto y proyectos en los cuales los productores y demás habitantes reciben beneficio de ayuda internacional para aliviar la crisis productiva y de sobrevivencia humana. Este proyecto se va a implementar en los tres municipios, con los ganaderos de Guatajiagua, Yamabal y Sensembra. Hay una cantidad de 20 ganaderos de cada uno de los municipios directamente vinculados al proyecto. En él se van a desarrollar acciones para mejorar pastos, para disminuir la contaminación medioambiental con la producción de nuevas plantas para el comestible del ganado. En total son 40 beneficiados que ya son adiestrados por el proyecto con un monto de unos 50 mil dólares, se dijo en el lanzamiento. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.